¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? Muchas gracias por acompañarlos en su programa Diálogos 21. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Muchísimas gracias. Pues bueno, hoy tenemos una entrevista muy juvenil, muy jovial, una charla muy amena. Por eso invitamos el día de hoy a nuestro amigo Jair Chávez. Él es un joven emprendedor, un joven con muchas visiones, un joven muy participativo y que también tiene muchas ganas que le vaya bien a Nuevo León. Entonces vamos a charlar con él de muchos temas. Actualmente está apoyando también a la candidatura de la candidatura, así Clara Luz Flores Carrales, de Juntos Haremos Historia. Pero ahorita vamos a platicar un poco de los jóvenes y de estos temas padrísimos. Bienvenido Jair Chávez a tu programa. Un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traerme aquí a este lugar. La verdad muy contento aceptando la invitación aquí a esta mesa para platicar. Y pues bueno, esperando todas las preguntas para poder compartir algo de lo que estamos haciendo los jóvenes en la campaña de la licenciada Clara. Gracias. Oye, es padrísimo siempre hablar con los jóvenes porque aparte que tienen las ideas bien frescas y tienen una visión muy diferente. Digo, en algún momento fuimos jóvenes también y traemos otra dinámica y es padrísimo. Y a mí me encantan esos temas y ver a los jóvenes echándole y poniéndole y es padrísimo. Entonces, bueno, Jair, primero platicanos. ¿Quién es Jair? Jair Chávez es un joven que tiene tiempo ya dentro de la política. Realmente es un apasionado de que a Nuevo León le vaya bien, pero sobre todo a México. Hemos visto cómo diferentes círculos, diferentes grupos han hecho mucho daño a nuestro estado, a nuestros municipios. Yo soy de Escobedo, en donde sí se han hecho las cosas bien. Es un municipio que me ha tocado vivir ahí todos mis 25 años y he podido ver cómo la transformación de ser un municipio pequeño a ser un municipio reconocido a nivel mundial. Entonces, ese tipo de transformación queremos para nuestro estado de Nuevo León. Creo que las gestiones que se han tenido, al menos estas últimas, han sido de gran, gran, gran evolución para el municipio y sobre todo para toda la gente. Entonces, dentro del cambio que yo he estado viendo, me ha interesado mucho participar y sumarme como voluntad propia, como joven, para mejorar aún más de lo que tenemos ya en el estado. Entonces, ahorita, viendo los perfiles, yo conozco a la licenciada Clara de tiempo atrás y para mí es una mujer excepcional que creo en el proyecto firmemente y sé que es la persona ideal para gobernar Nuevo León. Entonces, yo soy una persona que estudié, ya soy egresado, egresé de la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador del TEC de Monterrey. Yo he graduado. Sí, ya soy graduado, tengo 25 años. Tal vez ya no estoy tan chavo, pero todavía me siento joven. No, hombre, estás súper chavo, súper chavo. Entonces, en este tema de los jóvenes siempre me ha gustado. Ya he participado en campañas anteriores porque la política para mí me apasiona. Porque más que participar en la campaña, me gusta mucho el buscar hacer el bien a las personas. Porque creo yo que la política o el tema de gobierno es un lugar o una plataforma donde tú puedes hacer el bien. Aprovechar las herramientas que tienes para mejorar el lugar donde estamos viviendo, para buscar el cómo sí ayudar a las personas que tienen necesidad en lugar de satisfacerse los bienes propios. No, yo te acabas de decir algo ahorita que estás platicando un poco. Me dijiste, Salo, que eres de Escobedo y que has visto cómo ese municipio ha crecido mucho y ha sido ejemplo nacional en muchos temas. Tú como joven, entonces, visualizas, ¿cómo visualizas tú como joven un Nuevo León? ¿Cómo te gustaría que fuera Nuevo León? A mí me gustaría que un Nuevo León o que el Nuevo León que yo quisiera fuera un Nuevo León, primero que nada, seguro. Un Nuevo León en donde podamos caminar con tranquilidad. Un Nuevo León donde haya oportunidades para todos. No solamente para los jóvenes, sino para también los adultos. Un Nuevo León con iniciativa, creo que es un estado de los más importantes de México, sin menospreciar ningún otro. Nuevo León tiene muchísima inversión, hay mucha industria aquí en nuestro estado. Entonces, tenemos un crecimiento económico muy alto. Y yo veo un Nuevo León, un Nuevo León que me gustaría es que continúe ese crecimiento, que siga la inversión, que sigan habiendo más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades para todas las personas, un lugar donde podamos levantar el estado a nivel no solo nacional, sino como te comentaba, a nivel mundial, con los diferentes programas, diferentes modelos que podemos implementar, que más adelante te platicaré cuáles son los que yo creo que pudiéramos implementar. Y básicamente es eso, un Nuevo León donde podamos nosotros estar tranquilos y seguros, un Nuevo León donde podamos, que la gente vea que quieran venirse aquí, que los chavos digan, ¿saben qué? Yo quiero estar en Nuevo León, o que las otras personas en otros países digan, yo quiero estar en Nuevo León, porque hay muchísimas oportunidades y hay mucho crecimiento aquí en el estado. Claro. Oye, bueno, y entonces tú como joven, con esta visión que tienes de Nuevo León, por eso decidiste apoyar a la candidata Clara Luz. Sí, sí. Como le comentaba, yo soy de Escobedo, soy escobedense, orgullosamente escobedense, entonces yo he visto cómo las gestiones de ella, desde que inició en la política, digo, yo estaba algo pequeño cuando ella inició, he podido ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando el municipio para bien, a tal grado que, digo, pues ya hemos sido reconocidos a nivel mundial en Escobedo. Entonces, al ver cómo trae ese ímpetu de estar implementando cosas nuevas, innovadoras, que han sido de gran beneficio, digo, los datos ahí están, los podemos buscar, para los escobedenses qué mejor replicar todos esos modelos a nivel estatal, que creo que para todas las personas de Nuevo León pudiera ser un boom para beneficio de todos los neolonestes. Oye, luego pasa mucho de que, bueno, eres joven, ¿no? Y vas a buscar trabajo y te dicen, no, pues acá, primer requisito, experiencia mínima, cinco años, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer si me acabo de graduar o estoy estudiando? Y cómo, porque los jóvenes tienen mucho potencial. Correcto. Entonces, dices, bueno, pues yo quiero trabajar, yo ya le sé a esto, ya le sé a lo otro, pero pues me están pidiendo experiencia, chin, y no te dan la chamba, ¿no? Y te vas a otro y lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay esas oportunidades que no necesitas ser tan adulto como para tener, a lo mejor no la experiencia, pero sí la visión y sí lo técnico, el aprendizaje y las ganas, el ímpeto que tiene un joven que es muy peculiar. Entonces, en esto, ¿qué está proponiendo la candidata Clara Luz para los jóvenes? O sea, ¿cómo darles el cómo sí en esta participación ciudadana ante el nuevo gobierno y entre sus propuestas, ¿no? Porque es importante abrir las puertas para tener esta participación de los jóvenes. Sí, mira, mencionaste un punto muy importante. Los jóvenes en Nuevo León son personas muy preparadas. Tenemos universidades muy buenas, como está la Universidad Autónoma de Nuevo León, está la UDM, está el TEC, está la Metropolitana, está la UR, y los jóvenes realmente tienen hambre de estudiar porque quieren sobresalir. Entonces, cuando un candidato o una persona que está buscando un puesto en el gobierno, que en este caso es la gubernatura, le presta atención a los jóvenes, que en este caso es la licenciada Clara, tiene mucho oído puesto en la voz de los jóvenes. ¿Qué es lo que el joven quiere? Precisamente nosotros desde la campaña lo que estamos haciendo es recolectar todas aquellas iniciativas o inquietudes que los jóvenes tienen para poder decirles, ¿sabe qué, licenciada? Lo que los jóvenes quieren es esto y esto y esto. Ella ha prestado mucho su tiempo para escucharnos, para buscar el cómo sí ayudar a los jóvenes, como comentaba hace tiempo o hace rato en el tema de Escobedo, la bolsa de trabajo que han implementado allá, porque un problema, y lo mencionaste en el punto, es la experiencia. Entonces, cuando el joven recién egresado busca una oportunidad laboral y le dicen, sí, pero tienes que tener esto, esto, esto y esto, y dice el chavo, oye, pero me voy graduando, o sea, ¿cómo le hago yo si, cómo le hago para tener los conocimientos de un ingeniero, de un licenciado con tiempo ya de trabajo, ya sea en esta área o en otra área, o en esta empresa, en otra empresa? Yo necesito las oportunidades para poder cubrir y pues entrar y yo mismo generar mi propia experiencia. Entonces, ella ha estado implementando este tema de las bolsas de trabajo y creo que lo va a seguir implementando y adelante tendremos nosotros un foro con jóvenes en donde se va a presentar todo el plan de gobierno para los jóvenes que tiene la licenciada ya trabajando en conjunto con los jóvenes, porque es muy importante que lo que quieren los jóvenes lo digan los mismos jóvenes, porque a veces sucede que vienen otras personas, tal vez con otras ideas, con otra mentalidad, que quieren proponerle a los jóvenes algo, pero realmente no es la voz del joven. No es su sentido. No es el sentido del joven. Inclusive, tal vez el joven dice, yo quiero esto que sea color blanco y llega alguien y no, tiene que ser negro. Entonces, hay un problema ahí de comunicación, hay un problema en donde no funciona la política pública para el joven, porque no llega a aterrizarse a donde debe de. Es mejor que el mismo joven proponga qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades, que salgan directamente de los jóvenes en lugar de otros foros que tal vez no van a llegar al punto exacto que necesita el joven. Y bueno, la candidata los está tomando en cuenta precisamente para hacer su plan de gobierno. Eso es muy importante lo que comentas, porque una, tienen el sentir, dos, lo que decías. A veces, bueno, yo puedo hacer mi plan de gobierno, a lo que yo creo y yo pienso, pero qué bueno que sea a través de estos foros, de esta participación de jóvenes, de esta comunidad tan importante, y piden, por ejemplo, espacios, pidan participación. Y aparte son gente muy preparada, lo que decías tú es muy cierto, ¿no? A nivel nacional, Nuevo León, pues, es como un ícone de la educación, de la preparación, y yo creo que eso es bien importante, que lo sigan explotando. Claro. Y que ustedes como jóvenes, pues, qué bueno que les dan esa oportunidad. Sí. Porque, digo, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? De que el típico de la experiencia, volviendo al tema. Y en este tema me gustaría que me platicaras un poco, Yair, entonces, ¿qué les dirías tú a los jóvenes que te están viendo ahorita para traer el voto a ser tu candidata, acláralos? Yo les diría que veamos todo el trabajo que ella ha realizado. Nos podemos poner a investigar, digo, tiene ya gestiones ella como alcaldesa, entonces, es simplemente meternos al internet que tanto dominamos los jóvenes y empezar a ver todas las propuestas que se transformaron en realidades. No se quedaron en un papel, no se quedaron solamente en una propuesta, en una campaña, sino que está una realidad y ejemplo claro y básico tenemos en Escobedo. Ella es una mujer que tiene experiencia en el tema ejecutivo porque ha sido alcaldesa ya tres veces del municipio de Escobedo, entonces, hay que ver a la mujer, en este caso que es la licenciada clara, como la primera mujer gobernadora, como la mujer que va a traer ese cambio hacia los jóvenes que escucha. Es una mujer madre de familia, que le interesa mucho el tema de, pues sus hijos están chiquitos, pero les interesa mucho el tema juvenil, me ha tocado con ella participar en diferentes foros y los escucha. Entonces, trae muchísimas propuestas dentro de ella de su plan de gobierno que los jóvenes, sin duda, estoy segurísimo que les van a traer mucho y hay que investigar, porque a veces nos quedamos con lo que la red social dice, con lo que dicen en Facebook, con lo que dicen en Instagram, con lo que dicen en Twitter, pero muchas de esas cosas no son reales. Lamentablemente carecemos ahorita de información fidedigna y confiable y caemos en las fake news. Entonces, como jóvenes, en ocasiones nos vamos con lo que vemos, ¿verdad? Pero yo sé que hay jóvenes que nos gusta investigar y es nada más cuestión de revisar más a fondo lo que está proponiendo nuestra candidata y estoy seguro que les va a encantar lo que ella tiene para nosotros. Oye, bueno, esta es una pregunta que te tengo que hacer porque va con los jóvenes. Bueno, se habla de un candidato de otro partido que es joven, que pues le está pegando ahí al tema, pues en algunos jóvenes se está prometiendo cosas que pues no sé hasta dónde sean viables. Sí. Pero en ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Porque mucha gente dice, se está yendo con la pinta, como dicen, ¿no? Porque es joven o porque lo ven de algún aspecto diferente o porque, en fin, por lo que tú quieras y manches, ¿no? Sí. O por nada más votar. Sí. O a veces el joven dice, ah, pues este me cayó bien y por este voto, ¿no? Digo, porque yo alguna vez también fui joven y dicen, no, por esto. O simplemente porque es amigo del amigo o porque te cayó bien o las chavas hay que decir, ah, pues lo ven bien o lo pueden ver guapo. Pero no están viendo el fondo de la importancia que es una gobernatura o el fondo de la importancia que es votar por un gobernante de seis años, que son tu futuro, ¿no? Sí, claro. Que va a ser tu futuro. Exacto. De eso va a depender tu futuro y no sabes si el de tus hijos, porque en seis años te puedes casar y tener hijos, ¿no? Exacto. A los jóvenes. Entonces, en este sentido, ¿qué piensas tú de esos jóvenes o cómo podrías tú hacer que estos jóvenes pudieran pensar las cosas seriamente? Yo digo que, bien lo comentaste, muchas veces como jóvenes nos vamos con la ola que los demás jóvenes traen, pero lo platicaba ahorita, hay que analizar bien de fondo qué es lo que está detrás de la propuesta. Muchas veces caemos en el error de creernos una propuesta inviable completamente porque no hay un análisis detrás. Sin embargo, cuando realizamos ese análisis, una retrospectiva, o revisar el contexto en general, nos damos cuenta que no es posible. Entonces, han mencionado diferentes propuestas que en lo personal yo con mis amigos los comento o les platico para hacer una mesa de diálogo, debate con argumentos, no nada más decir lo que vemos. Entonces, tristemente nos dejamos ir con la ola que te comentaba, pero no hay algo sólido detrás. Como lo comentabas ahorita, son seis años de gobierno. Yo tengo 25 años, digo, no sé si dentro de seis años yo voy a estar casado o no, pero también tienes que pensar en las futuras generaciones. ¿Qué realmente va a traer beneficio para nosotros los jóvenes? ¿Alguna propuesta electorera que solamente nos va a hacer creer que se puede, pero a la mera hora nos van a dejar bailando sin que se pueda realizar? Hay que ver también el tema de la experiencia. Yo creo que los jóvenes tenemos que tener oportunidades, sin duda. Pero en este caso, una gubernatura, estamos hablando de una gubernatura del Estado o de uno de los Estados más importantes, al menos en el top tres a nivel nacional. Entonces, tenemos que dejarle nuestro Estado a alguien con la experiencia suficiente en el tema ejecutivo, que en este caso serían las alcaldías, no en el tema legislativo, porque el tema legislativo es muy diferente al ejecutivo. No me vas a dejar mentir en ese tema. Ser diputado, ser senador, hacer alcalde, hacer gobernador es muy diferente. Entonces, una persona podrá estar preparada, tal vez, en el tema legislativo, pero no podemos comparar peras con manzanas. Entonces, qué mejor dejarle ese gran trabajo que es prácticamente de todo Nuevo León, de nosotros, no solo de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras oportunidades laborales, a alguien que sí tiene con la experiencia en el tema ejecutivo. Entonces, sí hay muchos chavos que siguen otros candidatos u otro candidato joven, pero no hay que dejarnos llevar por las apariencias. A veces nos dejamos llevar por las apariencias y no conocemos el trasfondo y es ahí donde caemos en un problema o en un error. Oye, ahorita me recordaste hace poco que hubo una presentación de los candidatos con jóvenes empresariales, precisamente en Coparmex, que estuvo muy bueno, por cierto, con la participación de los jóvenes, y le preguntaban a un candidato, creo que al candidato Adrián del PRI, le preguntaban a quién le confiaría a sus hijos de los candidatos que estaban presentes. Y dijo, bueno, pues, por clararlo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese comentario porque, pues, imagínate, yo soy mamá, imagínate, pues, para dejar a un hijo, pues, sí. Y no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Es algo muy complejo, hablando de jóvenes, hijos y demás, pues, tienes que analizarlo muy bien. Entonces, esto refleja que, pues, me imagino que, pues, es un avance porque dices, bueno, pues, está confiando en él, que es una buena persona, que tiene capacidad, que tiene, que es de buenos valores, ¿no? Que, que, que es una persona, pues, ahora sí que en todos los sentidos te confiará. Exacto. Entonces, si tú confías en alguien, pues, es porque puedes llevar bien las riendas y como mujer, pues, podemos hacer de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, ¿cuál fue tu opinión? Me imagino que viste ese debate como jovenito. ¿Cuál fue tu opinión de todo lo que se comentó ahí y de estas, de estas aristas? Fíjate, ser mamá, digo, yo veo a mi mamá, es una mujer súper responsable y ser mamá no es cosa fácil. Realmente es un trabajo de tiempo completo. Entonces, para que alguien le, digo, las mamás tienen un vínculo muy cercano con sus hijos, este, creo yo que es lo más importante para ellas en la vida. Ya se acerca el Día de las Madres, entonces, este. Ah, sí, ya se acerca. Ya se acerca el Día de las Madres, entonces hay que, hay que festejar a nuestras mamás. Y no a cualquiera le dejan sus hijos. Sí, no, imagínate. O sea, no es, no es una, no es una tarea sencilla. Creo yo que, como madre o como padre, dejar a tus hijos con alguien o pensar en quién a dejar a sus hijos es algo muy complicado. Entonces, en este caso que el candidato haya optado por decidir que sea clara la que pueda cuidar a sus hijos, demuestra que es una mujer con valores, una mujer con principios, una mujer preparada, una mujer que no les va a hacer daño, una mujer que les va a ayudar en todas las tareas que tengan que hacer, una mujer que va a estar al pendiente y, pues, qué mejor que esos valores o esas actitudes o esas aptitudes que tenga ella se vean reflejadas en el Estado. Va a ser una mujer responsable, una mujer honesta, una mujer que va a estar al pendiente de todos los neoloneses, una mujer que va a cuidar los recursos, una mujer que va a cuidar que les vaya bien a todo Nuevo León. Entonces, se dejó entrever que realmente de los que estaban ahí sentados, la más confiable es ella. Y qué mejor que lo diga otro candidato. Claro, imagina. Es muy diferente que lo digamos nosotros mismos que estamos con ella, a que venga alguien externo y que lo diga. Entonces, nos llama la atención a todo mundo, no solamente a nosotros que estamos con ella, sino también a los demás que están con nosotros candidatos, escuchar, ver que alguien más contrincante diga, ya ves que yo confío en Clara Luz. Entonces, nos muestra que hay confianza en ella, que la gente confía en ella. Entonces, pues, nos muestra que es una mujer de fiar, una mujer que cumple con los requisitos para estar al frente de todo Nuevo León. Oye, Yair, bueno, ya hay muchos chavos que es su primer, que ahora va a ser la primera vez que votan, ¿no? Que cumplen 18 años, la mayoría de edad. Los primeros votantes. Que van a estar en esta condición. Qué nervio, ¿no? Pero, este, cómo decirles a ellos, ahora sí que ya hemos platicado el por qué y cómo, pero cómo decirles, primero que ejercen su voto, porque es muy importante, ¿no? Que hagan su voto ciudadano y que tengan esa experiencia. Sí, sí, sí. Y la segunda es decirles que lo hagan bien, como hemos estado platicando, ¿no? Que escojan a la mejor opción. Sí. Porque no por ser joven, a veces uno de joven, no me importa quién esté, ahí luego vemos, total, yo aquí con mis papás y tengo todo y lo demás, no le dan la importancia que al paso de los años se la puedes dar. Entonces, yo creo que sería muy importante, ustedes mismos como jóvenes, concientizarse entre ustedes. Sí, precisamente nosotros desde la campaña juvenil estamos preparando información para los primeros votantes. Muchas veces, a mí me tocó ser primer votante cuando cumplí 18, voté por primera vez y en ocasiones no conoces. Oye, dicen que el voto es secreto, pero dinos por quién votaste. Digo, es más que evidente, ¿no? Por la licenciada Clara. Entonces, les decía, a veces no conocemos los procesos, no sabemos qué significa o qué hace un diputado, qué hace, en este caso no hay elección para senador, pero qué hace un senador, qué hace un alcalde, qué hace el gobernador, qué hace el presidente. Y esa información la estamos preparando nosotros precisamente para todos aquellos jóvenes que ya cumplieron su mayoría de edad y que van a poder votar estas elecciones, decirles cómo funciona, qué hacer y sobre todo recalcarles la importancia de ejercer el derecho que tienen para votar, porque es la oportunidad que ellos tienen para decidir el rumbo del Estado, de su municipio, de su distrito local y su distrito federal. A veces no conocemos esa información y es importante que sepamos para poder tomar una decisión informada. Y en este caso yo les diría, busquen, síganos en nuestras redes sociales como más clara, en donde les vamos a estar dando la información precisa y a detalle, resolviendo las preguntas, las dudas que ustedes tengan, para que puedan tomar, o en este caso ejercer su voto, y qué mejor por la mejor opción, ¿no? Que sería la licenciada Clara Luz Flores. Vean todas las propuestas, anímense, salgan a votar, que es una oportunidad que tenemos cada tres años y creo que la primera vez que votamos es a una experiencia muy bonita, porque ya formamos parte de las decisiones a nivel local, estatal y nacional del rumbo de nuestro país, de nuestro Estado y de nuestros municipios donde vivimos. Entonces hay que salir a votar, hay que informarnos y sobre todo saber cómo hacerlo, ubicar tu casilla, en qué colonia va a estar, cómo se maneja, tengo que llevar mi credencial, no tengo que llevar mi credencial, y estar al pendiente de todas las medidas que vamos a estar siguiendo para el tema, pues, ahorita por el COVID, a ver qué vamos, cómo va a estar el órgano electoral, la Comisión Estatal Electoral, estableciendo los lineamientos para que, pues, se emita el sufragio y no vaya a haber ningún problema sanitario. Dicen que para exigir hay que participar. Es correcto. Entonces, eso es muy importante. Y ahí, finalmente, si algún joven quisiera agregarse a la campaña, participar, ¿dónde los puede buscar localizar? Mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Más Clara, ahí nos pueden ubicar. Tenemos muchísimas actividades que estamos haciendo. Realmente hay muchos jóvenes que se están sumando con nosotros porque han visto la labor que estamos haciendo, tanto en cruceros como en recorridos, como actividades con jóvenes, buscando diferentes sectores que necesitan ayuda. Vamos y los escuchamos, hacemos algún evento, escuchamos sus propuestas, las canalizamos con la campaña, sobre todo que la candidata las escuche, porque ha estado muy al pendiente de los jóvenes. Entonces, nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden mandar un mensaje y con gusto tienen las puertas abiertas con nosotros para sumarse al proyecto ganador de este estado. ¿Y hay algo más que quieras agregar? Solamente que los invito a todos que, como platicábamos ahorita, salgamos a votar, veamos realmente la realidad de las cosas. Muchas veces nos dejamos llevar por información que no es real. La licenciada Clara tiene muchísimas oportunidades para nosotros los jóvenes. Los invito a que vean todas las propuestas que ella tiene y que sin duda es una mujer que escucha lo que nosotros tenemos por pedir o por solicitar y realmente ejecuta ese plan de acción para volver una realidad. Excelente, Jair. Pues es un placer haberte tenido acá en Dialog 21. Muchas gracias. Te felicito por tu entusiasmo, tu dinamismo, tu preparación, tu capacidad. Gracias. Y de verdad que pues síguele así, sin duda, escogiendo siempre los mejores y el bienestar para Nuevo León. Claro que sí. Muchas gracias, Jair. Gracias. Esta es tu casa, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron, de verdad fue un placer. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y acuérdense que esto todavía no termina. La pandemia sigue y hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias. 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 Gracias.